El software salva vidas y además si es open source, si está en abierto, pues salva mucho más. Yo el desarrollo de la tecnología lo veo muy mezclado con el mundo de la persona, con el mundo del humano, diseñado para el humano y para cubrir la necesidad de la sociedad. Pues yo creo que la tecnología lo más importante es que consigue que todo el mundo pueda llegar a tener las mismas posibilidades independientemente de cómo sea, de dónde venga. Uno de los aspectos que más me atraen de la tecnología en este momento es ver cómo se está convirtiendo en una herramienta artística, en una herramienta de creación. Somos, y digo somos, capaces de alterar generaciones con un pequeño cambio tecnológico. Para mí la tecnología es un medio, no un fin. La tecnología te da la posibilidad de llegar a todos y hacer cosas que tienes en tu mente y que a veces parece que solo ahí tienen sentido. Yo creo que la importancia de la tecnología en el mundo y para las personas es hacer accesible la información y hacer accesible una comunicación que de otra forma no sería posible. Yo creo que con lo que hemos avanzado en los últimos años, tanto en medicina como en economía, en accesibilidad, creo que habla por sí solo. En comunicaciones es que todo ha sido gracias a la tecnología. Yo creo que estamos en un momento en el que la tecnología y las personas están en una línea muy fina. Las personas y la tecnología van de la paz. Yo creo que al final también nos tenemos que plantear al contrario, ¿no? Cómo influyen las personas en la propia tecnología. Al final la tecnología son herramientas que hemos creado nosotros para hacer que las cosas funcionen mejor. Realmente todos los avances que está habiendo son gracias a la ciencia y la tecnología. Así que tenemos que esforzarnos por intentar siempre aplicar la tecnología para que entre todos hagamos un trabajo de iPhone. Empezando por disfrutar de este eventazo. ¡Bienvenidos a TechFest! ¡Bienvenidos a TechFest! ¡Bienvenidos a TechFest! ¡Bienvenidos a TechFest! ¡Bienvenidos a TechFest!